Ariel Machaca, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días para todos ustedes. Ariel, comentanos un poco cómo está por estas horas la comunidad de Abrapampa, después de este hecho tan lamentable que involucra a una menor, donde sabemos de que ya hay sospechosos detenidos, incluso ayer se hablaba de uno que habría dado positivo en COVID. Pero ¿cómo está la comunidad hoy ante este hecho tan aberrante, tan reprochable, que justamente habla de esta violencia contra las mujeres y demás? El caso de Cecia, Reynaga, allí en Abrapampa, que marcó toda una comunidad, ¿no? Y en particular te digo esto porque también mancha a las instituciones, teniendo en cuenta que al parecer los detenidos son familiares de una concejal, ¿no? ¿Cómo viven estos momentos allí en Abrapampa? Sí, la verdad que desde el domingo que la gente estaba muy consternada por lo que había pasado, el asombro realmente fue inmenso en toda la población, por los nombres de las personas que estaban involucradas, pero con el correr de los días, que se fue conociendo más información, este asombro y toda la consternación, se fue convirtiendo ya en un malestar muy fuerte en toda una comunidad, y de hecho se vio el día de ayer ya con las expresiones lunes, primera hora, bueno, las expresiones de los concejales que pertenecen a nuestro sector, el día de ayer se sumaron lo del bloque de la Unión Cívica Radical, y bueno, en hora de la noche ya también distintas agrupaciones solicitando estas manifestaciones que se van a llevar a cabo entre mañana y pasado, ¿no? Está generando mucha bronca, mucha impotencia en toda la comunidad, así que la verdad vamos a ver qué es lo que pasa, no estamos esperando, creo que determina la concejala ante esta movilización, esta marcha que se quieran llevar a cabo, la verdad que nosotros todavía seguimos en esto lo del asombro, no podemos creer que haya pasado, y mucho menos con ellos, con esta familia, que más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, pero creo que estos acontecimientos realmente están fuera de lugar, en la cual nosotros repudiamos totalmente, ¿me entiendes? O sea, creo que nadie se merece estar pasando esto, ni la familia de Cecia, que realmente fue un calvario vivir todo este tiempo, ¿no? Ariel, sabemos que también incluso hay pedidos para que renuncie esta concejal, ¿te llegó algo a vos como intendente? ¿Sabés algo de lo que está pasando en el consejo? Sí, también el consejo amaneció ya con algunos carteles solicitando esto, la verdad que yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una cuestión legal que debe averiguar la justicia, pero por otro también está lo humanitario, la honestidad, la dignidad, y el hecho de ponerse como mujer ante esta situación, yo creo que habría que recapacitar y hacer caso a este pedido que hoy está la población, y más que nada, la verdad que a mí me gustaría que se evite esto, ¿no?, de llegar al tema de las marchas mañana y pasado, no porque estoy en contra, ¿no? Yo realmente avalo y acompaño esta postura, pero bueno, estamos en una época de pandemia, época en la cual el virus ya, hay una circulación comunitaria acá en Abrapampa, gente que vino de distintos lugares, hay movimiento, así que la verdad que hoy esperamos tener novedades al respeto y evitar este tipo de cosas que se puedan llevar a cabo, sino que, y si no se da, yo creo que va a ir generando más bronca, más incertidumbre y más impotencia en toda la población, ¿no? Intendente, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no?, de cómo amaneció Abrapampa con esta pintada que han realizado, y qué ha pasado con uno de los detenidos que habría dado positivo para coronavirus, ¿en dónde está alojado? Tenemos entendido que están acá en Abrapampa, esperando que lo que se determine desde la fiscalía, así que hasta ayer sabíamos que estaba acá en Abrapampa. No lo han aislado, entonces. Bueno, la verdad que es todo un tema, digamos, por eso decía, ¿no?, les tocó todas, ¿no?, a Abrapampa este año, un pico de casos de COVID, esta situación en que se da con la muerte de un policía también por COVID, lo que fueron esas marchas, ¿no?, acompañando el feletro del policía, que se me quedaron muy grabadas, digamos, y también después este femicidio, ¿no?, este hecho aberrante, que involucra a una menor, una chica que tenía toda una vida por delante, y que también está, no afectando, sino también involucrando, para usar la palabra correcta, involucrando a la familia de una concejal, ¿no?, que son los principales sospechosos, al menos por ahora, sospechosos de haber tenido mucho que ver en este crimen, ¿no? Así que me imagino cómo está la comunidad de Abrapampa. Sí, ¿no?, la verdad que este año nos tocó todas, ¿ah?, en enero, si ustedes bien recuerdan, con el tema de las inundaciones, después el tema de incendios, la verdad que ahora, con el Abrapampa después, bueno, han sido los primeros casos de brote de COVID, que la verdad, con el compromiso y el acompañamiento de toda una comunidad se ha logrado frenar la propagación, y cuando estábamos bien, estábamos saliendo, apareció lo de las empresas mineras, y bueno, y ahora, en cuanto a la materia de salud, a cuanto a casos, por ahí también están saliendo, pero la verdad, como dijo Néstor, ya a nivel provincia, ya están en todas las comunidades, en todas las jurisdicciones, así que bueno, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, conjuntamente con aquí, lo seguimos haciendo, vamos a seguir trabajando, al respecto de evitar que se propague el virus, no solo en Abrapampa, sino ustedes saben que la jurisdicción de Abrapampa es muy amplia, muy grande, tenemos 32 comunidades, pero bueno, esto es lo que está pasando, que no solo fue información a nivel provincial, sino a nacional, y la verdad nosotros, teníamos la esperanza, de que la justicia pronto nos dé resultados, estábamos al tanto, de cómo estaban accionando, el trabajo que estaban realizando acá, en Abrapampa, la brigada de investigaciones, y bueno, y el día viernes, inclusive habíamos pedido información, de que bueno, algo, a que se emiten, de alguna forma, porque también, eso estaba ya generando también un poco de, de malestar, en la sociedad, si no, no habían detenido, sabíamos que hasta el día de ayer, ya iba a haber novedades, pero bueno, se dio el día domingo, en la mañana, bueno, para sorpresa de toda una comunidad, y como dice, bueno, acá nadie es culpable, hasta que la justicia diga lo contrario, así que, la verdad, esperemos que esto avance, se puedan hacer las investigaciones correspondientes, y podamos también saber, lo que realmente ha pasado, ante esta situación. Claro, y hablando justamente, de cuando se involucran instituciones, tan importantes como es el Consejo Deliberante, en esto, estaría bueno, yo creo que como gesto, de la política inclusive, que la concejal, dé un paso a Costa, o al menos pida una, unos días, no sé, una licencia extraordinaria, hasta que la justicia resuelva, porque eso también, calmaría un poco las aguas, y bajaría esta famosa espuma, que genera esta situación, cuando, aparte de todo, de toda esta situación, te enterás, que una familia, de familiares directos, de una representante del pueblo, está involucrada, en un asesinato tan aberrante, estaría bueno también, dar un paso al costado, no sé qué opinas vos, en este caso. Sí, es lo que decía hace rato, más allá de la cuestión legal, o judicial, si es culpable o no, yo creo que, la cuestión va por otro lado, me entiendo, o sea, el representar a la, a la mujer, de los acontecimientos, de los hechos, de lo que ha pasado, y el malestar, que hoy, se ha generado en toda la sociedad, por eso decía, yo creo que hoy, si o si tiene que haber, alguna novedad, en el Consejo Deliberante, así que bueno, apelamos a, a la dignidad, a la, a la honestidad, y bueno, ponerse en lugar de cada una de las, de las personas que hoy se están manifestando, se están expresando, y que bueno, y que mañana, van a salir a, a la marcha, ¿no? la verdad creo, que es evidente, lo que está pasando, aquí en Abrapampa, que hoy, inclusive, el Consejo, amaneció, empapelado, y yo creo, que esto va, va a continuar, así que, apelamos nosotros, a aconsejar, que pueda, tomar una actitud, que lleve tranquilidad, a toda una comunidad, ¿no? Claro, ese es el tema, bajar un poco, un poco la espuma, y dar un mensaje, también de la política, de esta situación, bueno, Ariel, una última, ¿cómo está el tema hoy, en Abrapampa hoy, por estas horas, está controlado todo, cómo está el hospital de campaña, cómo está el tema sanitario, en particular? No, sí, se está trabajando, estamos trabajando, en forma coordinada, con el director, del hospital, tenemos el hospital de campaña, también, también, tenemos el hospital central, en la cual, se han estado haciendo, tengo entendido también, que hoy, va a estar visitando, el gobernador, este, nuestra ciudad, así que bueno, vamos a también, dar a conocer, algunos, los requerimientos, de no socome, pero no obstante, ayer nosotros, a través con los concejales, que me acompañan, hemos hecho la donación, de, de, importantes, elementos, de, de seguridad, para, para el hospital, hay organizaciones, que se están, también, organizando, están viendo la forma, de, de colaborar, así que bueno, hoy lo estaremos planteando, al gobernador, pero sabemos que, hay cosas que, que se están teniendo, para, para brindar esta atención, y bueno, en cuanto ayer, tuvimos un solo caso, y bueno, vemos que, que el virus, lamentablemente, está atacando, a los que están en riesgo, ¿no? A los, a los más débiles, y bueno, y eso queremos evitar, por eso estamos trabajando, el fin de semana, inclusive, volvimos a la, a la ley cívica, evitar la, la aglomeración, y la, la juntada, y vamos a seguir, y tanto a ello, ¿no? Muy bien, bueno, Ariel, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, pasábamos entonces, con este contacto, con el intendente de Abra Pampa, contando justamente, a Ariel Machaca, cuál es la situación, que se vive, por estas horas. Y, y,